¡Suscríbete al canal! Muy disfrutado y acá estamos con los dos finalistas de la Copa Libertador, el partido más importante de la temporada. Han llegado el momento decisivo y acá señores las equivocaciones, gracias a Luis Según. Este es el equipo para hoy, así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Siguiendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Me encanta venir a relatar partidos de este estadio, Mario. Tiene unas sillas comodísimas. La verdad que el partido se ve espectacular. Ahora, Marito, los jugadores de hoy cambian de equipo como se cambian de calcetines, ¿no? Bueno, ojo, Fernando, que hay algunos jugadores, o exjugadores, mejor dicho, conozco uno que empezó en Argentina y terminó en Indonesia.